Es más, de alguna manera soy autor de los contenidos, ¿por qué? Porque a mí me tocó como presidente de la Comisión establecer en la Constitución qué tipo de libros de texto debemos de tener. La polémica es si se enseña la educación sexual y reproductiva. La única manera que tenemos nosotros de darle un tope a la pornografía con nuestros niños nuestros nietos, nuestros hijos, es que tengan información científica. Se está politizando, pues todo se politiza.